Seguimos en Tacna, pero hablemos ahora de rugby, porque este interesante y apasionado deporte quiere pues descentralizarse, quiere armar una especie de Copa Perú de rugby. Exactamente, y la federación ya aprobó el Campeonato Nacional de la Zona Sur. Debido al crecimiento del rugby a nivel nacional, la Federación Peruana de Dicho Deporte confirma que para el 2014 se iniciará la Liga Regional Sur de Rugby. Sin embargo, Alexander Valdivia refirió que este año se realizará un adelanto de la competencia, con tres clubes de Arequipa, dos de Hilo y cuatro de Tacna. El próximo año está arrancando ya la Liga oficialmente en el sur y en el norte, y este año se va a hacer un campeonato piloto, con los equipos de todo, prácticamente pienso que Tacna va a ser la sede, por la mayoría de equipos que tiene, y se va a hacer un campeonato piloto, pero el próximo año ya estamos arrancando allá. A nivel nacional, solo existe el Campeonato Metropolitano de Rugby en Lima, que se disputa entre ocho clubes deportivos. Sin embargo, la idea es que la masificación del deporte vaya junto a la descentralización de las competencias. Los partidos vendrían a ser de ida y vuelta, como el tipo Copa Perú, algo como el fútbol, de jugar en Arequipa una fecha, la otra fecha, los de Arequipa vienen a Tacna, Hilo, y al final sacar un campeón para que vaya a jugar con el campeón de Lima. En Tacna, este deporte es practicado desde hace cinco años, y existen tres clubes activos de esa disciplina, que incluyen también equipos femeninos. Dante Kenaya, presidente de los ferrocarriles, señaló que los amantes de este deporte van en aumento, sin embargo, refirió que el apoyo para quienes la practican aún no es suficiente. Hay biotipo en el país, solo que se requiere una mayor convocatoria y también un mayor apoyo. Como toda disciplina deportiva ajena al vole y al fútbol en especial, se requiere bastante apoyo. Me parece, como dice Dante, un poco más el apoyo, debido a que si hubiera más apoyo, las personas se interesarían más en este deporte, que realmente te ayuda a ser una persona diferente. A manera de confraternizar, el Club Lion de Arequipa se enfrentó a los ferrocarriles, mientras que las leonas hicieron lo propio con las ferrocas.